sensación láser, sensación láser el más perro muchos sonidos buscan la gloria, pero pocos son elegidos por los dioses solo aquellos que tienen en su mano el ritmo y el sabor a través de los años sonidos sensación láser de la dinastía Trujillo ha conseguido la magia con la que se ha traspasado las fronteras un concepto fresco y diferente que llega desde Queens, New York sonido sensación láser, sensación láser el sonido que llega para conquistarte el sonido de la era moderna que nunca olvida el pasado un sonido que ha hecho bailar a sus seguidores año tras año sensación láser y todo su equipo presentan todo un espectáculo en audio iluminación y video nunca antes había sentido la música con tanta intensidad sensación láser sensación láser Germán Trujillo en los controles y brillando en todo lo alto porque sensación láser es para todo público el sonido más perro del barrio el sonido más perro del barrio nadie se mueva de sus lugares porque aquí su staff técnico está preparado para el inicio controles activado luces activadas sonido activado queda con ustedes sensación láser de Germán Trujillo sensación láser sensación láser sensación láser sensación láser Gracias.